La madrugada de hoy el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado en Puerto Vallarta, así lo notificó el actual mandatario, Enrique Alfaro Ramírez a través de su cuenta de Twitter. Sicarios ejecutaron al ex gobernador al interior de un restaurante mientras este estaba en el baño. El ataque armado ocurrió poco después de la 1 de la madrugada. En la agresión dos de sus escoltas resultaron heridos. Confirmaron la muerte de uno de sus escoltas quien intentó repeler el ataque. Aristóteles Sandoval murió mientras recibía atención médica en un hospital cercano a la zona. Se desplegó una intensa movilización policíaca hasta el momento no se logró capturar algún responsable. En el tuit se detalla que el ex mandatario fue víctima de un ataque directo cuando se encontraba en dicho destino turístico. Además se adelantó que ya se han girado las instrucciones para que el Gabinete de Seguridad se traslade al lugar de los hechos y encabecen las investigaciones correspondientes. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, fue asesinado junto con uno de sus escoltas al interior del bar conocido como Distrito 5, en el municipio de Puerto Vallarta. Posteriormente al ataque, el ex gobernador fue trasladado hasta un hospital particular conocido como La Joya. Sin embargo, minutos después de su arribo a dicho hospital, el ex gobernador fue declarado sin vida, sin saberse nada de los apacantes hasta este momento. Gracias por ver el video.